¿Me tiras? ¿6? No, está mal el reloj de ahí, tienes que ponerlo... No, está bien. Está mal. Está bien. ¿Qué ves? Está adelantado dos minutos. No te guíes por eso porque vas a decir siempre vas a estar adelantada. El pase Yapú que no se jugó con los chipacoritos. Yo dije, atención, yo dije, pidan que pago yo. Y nadie pidió. Ay, chipacoritos, hacen chipacoritos. ¿Sabés quién hace chipacoritos? Por lo menos hacía Marta de Bianchetti. ¿Quién hace? ¿Marta de Bianchetti, chipacoritos? Ya. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Te lo juro, no sabés lo que eran. Claro, acá en la esquina, en el supermercado. Yo dije, pero bueno, hoy nadie me hizo caso, nadie trajo. Y bueno, si no se van a buscar, ¿ustedes qué creen? ¿Que nosotros qué somos también? ¿Qué? ¿Chagarines aparte? La Felipa, Quintana y Salta también. La Felipa. Ahí saca José Loquet. Pero ¿sabés qué? Esto que tengo acá, chipacitos del apetite. Y cafecita. Para compartir el cafecito de este pase. Que llueva o no llueva, los chicos del apetite están. Están, sí, vienen bajo la lluvia, che, qué lluvia. Bueno, pero no, hacía falta. Ay, qué maravilla. Y hace falta que siga lloviendo. Sí, que siga lloviendo todo el día. Hoy es 30 de marzo. Hoy es el cumpleaños de El Gordo, de Hernán. Jódeme, ¿en serio? Sí. ¿Puedo decir cuánto cumpleaños? ¿O no quiere decir la edad? 53, creo, 53. Sí, pues yo tengo 30. ¿O sea que te agarraste un péndex? No, él se agarró. Yo tengo 30, te estoy diciendo, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Lo escuchás? Hernán, te mando un abrazo, hermano. Feliz cumpleaños, que pases lindo. Ojalá que te hagan lindos regalos. Ay, sí. Gracias, don Arturo. Ahí estoy con el don y yo no le digo don. Arturo Unger. Ah, Arturo Unger. Arturo, sí. ¿No se escucha? Ay, sí, le mando un abrazo grande. Porque es un tipo que siempre me soluciona. Le conté a Arturo ayer. ¿Pero qué te soluciona a vos? Si vos no haces pesca, no haces camping, no haces casa, nada. No, no, pero bueno, pero escuchá. ¿Te acordás del termo que me dijiste? Me encantó. Que me aconsejaste. Claro. Y me dijiste, Arturo Unger tiene este termo, me tengo que comprar ahí, qué sé yo. Yo te dije que se lo compré. No, split, spinit. 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 Yo se lo compré una vez y me duró 15 años. Claro. Como el primer día. Bueno, ahora podés ir a comprar otro. ¿Por qué a vos te tienen que regalar? Y yo tengo que ir a comprar. A mí no me puede mandar, no puede tener la gentileza Arturo de mandar a un viejo cliente y además alumno de su mujer, uno de sus mejores alumnos. No me digas. Por supuesto. ¿Vos fuiste alumno de la mujer de Arturo? Claro, exactamente, exactamente. Una muy querida profesora. Así que bueno, Arturo, un abrazo desde acá. Gracias. ¿Le compraste algún regalo al gordo? Sí. Ah, bueno. Está muy bien. Le compré una carpa, creo que hoy se la voy a mandar. ¿Una carpa? Para cuatro personas. Pero yo no voy, van los muchachos así, los yernos y eso. ¿Tienen algún mensaje del regalo? Creo que se lo voy a poner en la vereda con una botella de vino y que pasa ahí la noche. Y que duerma ahí, que haga de sereno. Bueno, un abrazo Hernán. Che, ¿qué hay María? ¿De qué conversamos? ¿Qué escándalo lo de Jay Mamón? Sí. Y yo creo que, como decíamos más temprano... Es porque es famoso, porque la verdad es que yo si tuviera que relatar... ¿Eso ocurre? ¿Abusos infantiles? Hoy voy a hablar con un juez de menores. Pero escúchame, te voy a hacer una pregunta. Ya que estamos, lo hagamos. A ver. ¿Le creíste a Jay Mamón? No. Yo creo que ayer, con su video, él oscureció la cuestión. ¿Por qué? Sí, porque, escuchá, me dice, no, él tenía 16, no, tenía 14. Y vos tenías 32 contra 16, o sea... No te absolvió nada de lo que dijiste te absolvió ahí. Recién me dijiste, te estás comiendo un pendejo. A mí. No, sí, sí, y claro. A mí, claro. La torranta siempre la promiscua. Pregunta histórica. La fácil, la mina fácil. Pregunta histórica. ¿Perón tuvo una relación con una chica de 16 años o no? Sí, sí. Ah. Era otra época. Te casabas a los 16. Antes... Te casabas a los 16. Pedías consentimiento, tenía que... Te casabas a los 16. Tenía consentimiento, bueno, pero él no se casó, ni nada por el estilo. Mi abuela vasca tenía 16 años cuando se casó. Y él tenía 34, mi abuelo. Mi abuelo tenía 16 años cuando... Esperá, mi abuela tenía 9. Esperá. Y le dijo a los padres de mi abuela... Tengo calor. ¿Qué son sofocos? Vos venís acá y decís, ay, están todos helados, congelados, y ahora tienen calor. No, ahora no tienen calor. Son sofocos. ¿Son sofocos? Estoy en una etapa hormonal bastante distinta. Escuchá. Escuchá. Entonces, mi abuelo le dijo a los padres de Mercedes, mi abuela se llamaba Mercedes también, que era enfermera, y le dijo, yo le voy a esperar hasta los 15 y me voy a casar con su hija. Ah, la iba a esperar. Y la esperó. Y la esperó. Y se casaron. A los 15. Creo que 60 y pico de años juntos. ¿Viste? Ay, pero ahí voy a poner despacio porque debe ser alguien que está queriendo... Espero que no sea un peronista que niegue que Perón tenía una relación con una niña. No, no. Que fue muy famoso. Yo no recuerdo el nombre, pero voy a buscar acá. O sea, sí, por supuesto que era otra época y demás, pero... Sí. ¿Te vas más atrás en la historia? Mirá. ¿Cuántos años tenía Mercedes? Sí. Bueno. ¿Qué te dicen? ¿Algo que no se pueda decir? Claro, no, no, me dicen acá. Lo de Perón, lo de Mercedes, la época de San Martín y ahora con Jay Mamón. Claro. ¿No le creíste a Jay Mamón? No, no, no. Creo que hizo mal. Creo que le asesoraron mal y... Le asesoraron mal. Sí. ¿Quiere pedir el... Ayer hablábamos con el abogado de Lucas. Porque vos fíjate, perdóname, vos fíjate que él en principio dice ahí acá, el primer comunicado que él saca, él dice que hay conductas extorsivas. Claro. Y que hay partes que no se ajustan a la verdad. Y ayer no habló nada de la extorsión. Se ve que le dijeron, no hable de eso porque no vayas por ahí. Y él dice, nosotros teníamos una relación, pero el problema es que tenía 16. Hasta los 25 años se anduvieron. ¿Me entendés? Hasta los 25 años de Lucas. Claro, claro. Pero escuchá, el otro que está desubicado y que yo no sé por qué, está bastante protegido en este aspecto, no sé por qué no lo sacan a aclarar esto. ¿De quién estás hablando aquí? Javier Milley. Sí. Que tiene una postura muy particular sobre muchas cosas, comercio de niños... Una locura, ¿cómo piensa? Bueno, sobre esto también... Cualquier tipo de ser humano, siempre y cuando haya consentimiento. O sea... Claro, que el otro diga así. Que el otro diga así. Claro, a Milley hay que explicarle que el consentimiento de un niño o de un menor de 16 años... No es consentimiento. No existe. No es consentimiento. Bueno, ese hombre puede llegar a ser presidente de la Nación. Claro. Un tarado. Porque puede llegar a ser presidente de la Nación. Un tarado, sí señor. Pero bueno, lo que yo te quiero decir es... Yo me encontré ayer con una... Recién venía hablando con Gastón en el auto, eso, cuando veníamos acá. Él indiscutiblemente, Jay Mamón, está desbastado. Yo lo vi con una angustia hasta que, percibo, le dolía la vida, ¿no? No sé si por el escarnio público, porque el tipo no sale de su departamento hace una semana. O porque sabe que se terminó su carrera. O porque sabe que se terminó su carrera. O porque se enamoró en su momento del Lucas y la cosa no funcionó. No sé. Yo me encontré con una persona, ayer me quedé atónita, y lo vi varias veces. O sea, para tratar de desglosar finamente. Sé que el hombre está mal, que está quebrado, que está dolorido. ¿No estaba quebrado y mal también Juan D'Artés cuando Mauro Viale hizo el reportaje? No, a Juan D'Artés nunca le creí. En el reportaje de Mauro Viale, yo no le creí a Juan D'Artés. Yo no le creí. Ayer me encontré con una persona absolutamente desbastada. Yo, yo. Yo no estoy diciendo que le doy la razón en nada. Uno se tiene que hacer cargo de sus actos siempre. Y el tema es que 14 y 16 igual es menor. Por eso, María. Vos que escuchás. Pero a los 16, a los 16, vos consentís una relación. Yo a los 16 me puse de novia. Con chingoloso lo haga. No digas con qué estomagrafiado que sos. Porque él es casado. Claro, sos un estomagrafiado. Ay, qué horror. Mirá si la señora no sabía. Te dice, vos estuviste con esta mina. 16 tenía. Pero no... ¿Y él cuánto tenía? Él era más grande. A ver, 20 y pico, 25. Bueno. Pero no le di el cuerpo. ¿Te pidió la cuerpa? Me pidió, pero no. Ahora va a salir él y va a decir, sí me diste. ¿Vos te das cuenta? Hay gente que te quiere embarrar, viste. Que te quiere ensuciar. Salí con fulano, dices. No te puedo creer. No, está mal. No, no, no. Mamá no quería saber nada. Ah, ¿no? Que entregue el cuerpo. ¿Qué quería tu mamá? Nada. Mamá era una bárbara. No quería que entregue... Sí, era una bárbara en esa época. Ahora sigue siendo una bárbara, pero bueno. Te seguía, boludo. ¿Ah, sí? Pero viste que hay madres y hay padres. Espiada. Mamá era una castradora. Que dicen, yo a mi hija, por lo menos... Antes era así, no sé, ahora. Por lo menos que sea un profesional y que no me van a ir con cualquier vago acá. Con cualquier porquerito. ¿Era así? Sí, era así. Estarías de contra mil denunciadas en el INADI, está desgraciada. No, una bárbara. Una bárbara. Un saludo a Porota. Le mandamos un saludo. Yo no la conozco, pero ya le quiero porque me contás tanta cosa linda. Por otra era una bárbara. Una bárbara, una bárbara. Pero bueno. Bueno, en definitiva... Aparte tenías que llegar virgen al matrimonio, escuchá, la estupidez. La estupidez, la estupidez. Antes era así. No llegué, por favor. No le hice caso. Nunca te iba a preguntar eso porque no tenía dudas. Le cuento, yo soy una tipa muy sincera. Es que no hay que llegar virgen al matrimonio porque hay que llegar con la suficiente experiencia como para que... No, tampoco con la suficiente experiencia. Hay que hacer... Yo no llegué, virgen. Mirá, yo escuché a alguien... Escuchá, María. A ver si vos estás de acuerdo. Ahí voy a tener problemas con esto. A ver si estás de acuerdo con esto. Vamos a hablar de esto ya que estamos. Por favor, que esto no se difunda en las redes sociales. Hay mujeres que dicen... Yo escuché a una mujer muy notoria, muy conocida que dijo... ¿Quién era? No me acuerdo. Ah, no, claro. La notoria y conocida que dice las cosas soy yo. La que vos conocés no lo decís. No, pero no era de acá, ¿no? De ser una artista. Ah, bueno. Tipo, no sé si fue Moria o quién. ¿Qué dijo? Algo muy razonable. A ver, ¿qué dijo? Ella dijo, la mujer tiene que hacer un curso de gato acelerado para conocer todo lo que hay que conocer sobre el sexo. Claro. De manera que... Y el hombre debería hacer lo mismo. El hombre debería llegar... Re-experimentado. Exactamente. Para que no haya quejas de ninguno de los dos lados. Para que después nadie te meta los cuenitos. Y nadie vaya a buscar cosas afuera. Que busque carne con el sodero mientras vos trabajas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Total. Totalmente. Mirá vos, coincidimos. En tantas cosas coincidimos. Está bien lo que dice la mujer entonces. Lo que dijo esa mujer. Porque si no... ¿Por qué vos te vas a buscar una mujer afuera o un tipo afuera? ¿Por qué? Yo no... Bueno, vos no sé, chipa. Yo ya te confesé alguna vez, no te voy a confesar otra vez. A mí no me jodas. Bueno, esperá. Es cierto. Pará. ¿Por qué te vas a buscar algo afuera? Porque no es que en tu casa no encontrá... Eso es un verso, ¿eh? Vos no trabajás lo suficiente para que en tu casa encontrá. Puede ser, sí. Sí, sí, puede ser. Porque yo se dice... La engañé porque... Puede ser eso, puede ser la adrenalina. Porque ella era, claro, la adrenalina. Puede ser, qué sé yo. Pero si vos querés otras cosas, en el primer lugar que tenés que ensayar es en tu casa. Proponete, trabajá, cambiá, modificá. Bueno, pero puede ser también que en tu casa... No salgas a buscar una bataclara afuera y le dejá a la pobre gorda adentro, esperá. Está bien, pero no seamos necios. Puede ser que en tu casa vos digas, mirá, ¿sabés qué me gustaría este fin de semana? ¿Qué? Me gustaría... Peceto Mechado. Y que en tu casa te digan, no, no, eso no. Peceto, sí, mechado. Pero andate en la puta, Peceto, Peceto. Pero esperá, a ver si entendés lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no te ponés un batón, un calzón negro, alguna cosa distinta? Peceto. ¿Sos boludo te hacés para decirme eso? No, porque te estoy diciendo figuradamente. Ah. Te estoy diciendo que puede ser que un integrante de la pareja, tanto la mujer o el hombre, puede decir, ¿sabés qué? Me gustaría probar algo distinto. Y puede ser que la otra persona le diga, no, no, eso conmigo no. ¿Por qué me tomaste? No. Yo no haría así, por ejemplo. ¿Me entendés lo que digo? A eso me refiero Peceto Mechado. O cualquier otra cosa. Estoy hablando figuradamente. ¿Peceto Mechado es una pose sexual? No. No me obligas a ser literal. ¿Cómo no puedo ser literal? Yo digo que no le tenés que decir. Por lo menos yo no la conozco, para mí es una comida, por lo menos yo nunca conocí como pose sexual. Claro, para mí también, pero como yo soy tan angelical, a lo mejor vos me estás jodiendo. ¿Vos conocés la pose Peceto Mechado? Ah. No sé. No sé. A lo mejor en el interior. Sin duda de la tornantona de Melanie, ¿escuchá? A lo mejor en el interior se conoce. Esperá. A lo mejor vos no le tenés que decir, quiero hacer tal cosa. Tenés que guiarla. Tenés que hacer algo distinto. Bueno, puede ser. O ella, ¿eh? Porque en realidad si yo quiero hacer algo distinto, yo lo hago. No estoy diciéndole, ¿eh? A ver, chiquitiqui. Pero no se hace de a uno, se hace de a dos. Claro, papi, pero... Mirá, Fontana Rosa tenía un cuento. Ay, Fontana Rosa lo amaba. Bueno. Es que en el que postulaba que la infidelidad es lo único que logra que los mantrimonios se mantengan unidos. Mirá lo que parece una contradicción y una paradoja. Sí, pero es cierto. Decía, si no fuese por... A ver, una cosa de una infidelidad, esas pequeñas válvulas de escape, ¿me entendés? Sí. Dice, lo único que han logrado mantener a matrimonios a lo largo de muchos años han sido pequeños procesos o episodios de infidelidad. De infidelidad. Es interesante lo que dice. Te voy a traer el cuento ese y lo vamos a comentar acá. Y lo vamos a desglosar. Tipo clase. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno. Déjame agradecer al apetite por el café. Sí, señor. Arturo, porque te regaló un termo espectacular que yo doy fe de que es... Con el mate, ahora estoy por tomar el tema de Arturo. Bueno. Arturo, y yo soy pescador, si me querés mandar alguna cosita, no me voy a enojar. Y si no, todo bien. Sí, cuánto le tenemos que hacer en el pase una entrevista, Arturo. ¿Cuánto sale salir a pescar hoy? La pesca es un deporte caro. Carísimo. Por eso vamos a sacar lo que te parece en un pase. Sí, sí, no hay problema. Pero una lancha hoy para todo un día, más o menos, ¿eh? ¿Qué? Y por encima de los 100.000 pesos. Claro, pero aparte, ¿qué llevas? ¿Un guía? Llevas un guía, tenés que llevar carnada. ¿Por qué llevas un guía? Ah, porque alquilás la lancha. Vos venís afuera, suponte. Yo no voy a ir con un guía, pero... Pero alguien que viene de afuera y quiere ir a pescar, un salteño, un porteño, lo que fuera, o van tres o van dos en la lancha, alquilar la lancha, más el día de pesca, más el refrigerio y demás, y 150.000 pesos tranquilamente. ¡Qué bárbaro! No es barato. No. Y ahora viene la pesca del surubí. Para que vos sepas. Ay, no hay en la pesca del surubí, no hay chamamiceros. Escuchá, un kilo... ¿Sabías? Sí, lo comentaste. Escuchame, un kilo del mejor asado sale 2.500 pesos. ¿Del mejor asado? Sí, una docena. 3.000 está el lomo del surubí. Bueno, una docena de morenas grandes, o mamachas, como se le llama, supera los 10.000 pesos. O sea... ¿Para un kilo? ¿Una docena? ¿Una docena del bicho carozo negro ese? Sí. Que me desespera, gomoso. ¿Cómo es? María. ¿En serio? Ay, viste que ya todo relaciona con el pendorcho acá. Qué manga de atorrantas. Ella se te afuera. Sin vergüenza. Vos también, desgraciado. Pero vos te das cuenta lo que es que te salga... Ya salieron con la morena, la tararira, la pindonga. Escuchá. ¿Dónde es lo peor, eh? Vos te das cuenta que... Después soy yo, señores, para que se den cuenta que soy una angelita. Escuchá, vos te das cuenta que una docena de esos bichos sale más caro que 4 kilos del mejor asado. Y los que vayan a la pesca del surubí tienen que llevar no menos de... Y por lo menos 7, 8 docenas. Es decir que 100 mil pesos encarnadas para empezar a hablar. La morena es lo que le dicen la tararira también. No, la tararira es otra cosa. ¿Qué es la tararira? No es lo mismo una tararira que una morena. ¿Qué es la tararira? Es un pescado. ¿Con un solo ojo? Es un pescado de laguna. ¿Cómo con un solo ojo? ¿No tiene un solo ojo? No, la tararira no. Por lo menos la que yo conozco no. No. Y la morena es de... Vámonos. No tienen hueso. No tienen hueso. ¿Saben lo que pasa? No tienen hueso, son muy... Hoy no es un día para que hablemos. Son muy resbaladizas. Son las morenas. Si metés la mano y tenés que... Es un asco. ¿Cómo? Es un asco tocar una morena. Sí, a mí me... Señores, acá me están acusando. Esto es acoso. Abuso. Siento mi cuerpo. Ahí viene la noticia. Siento mi cuerpo que no está bien. Viene la noticia con Melania. A ver si puede ella hacer la noticia también. Otra atarranta. Ay, porque estoy toda traspidada. Se le pasa el sofoco a María y arranca Corrientes. Gracias, nos encontramos mañana.